Quería que me dejara sola para cobrar lombrices. ¿Lombrices? ¿A qué quieres tú lombrices? Para jugar. María Eugenia Llamas nació en la Ciudad de México en 1944. Sus padres llegaron como exiliados de la Guerra Civil Española en 1939. Ella pasó sus primeros años de vida al lado de su hermana María Victoria, jugando y escuchando la famosa estación de la época, la XEQ. Fue precisamente ahí que encontraría su vocación, en un concurso infantil en que buscaban a la niña que al lado del gran Pedro Infante protagonizaría los tres huastecos. El carácter, inocencia y gracia de la pequeña María Eugenia le daría de inmediato el papel por lo que se convertiría en un personaje clave para el cine nacional, la Tucita. Dicen que soy mujeriego, el seminarista y los hijos de la calle son algunas de las películas que marcaron su enorme paso por la cinematografía nacional. Esta última le valió el premio Ariel en 1952. Preocupada y ocupada por la cultura mexicana, ocupó diversos cargos en este ámbito en Nuevo León, estado al que siempre amó por ser la tierra natal de su esposo Rómulo Lozano. A María Eugenia Llamas le sobreviven sus tres hijos, Luz María, María Eugenia y el conductor regiomontano Fernando Lozano. Su trayectoria artística de más de 60 años abarca teatro, cine, televisión, radio y arte circense. La noche de este domingo 31 de agosto, en Zapopan, Jalisco, a la edad de 70 años, víctima de un infarto, se apagó la estrella que encarnara la inocencia en el personaje de la Tucita y que le valdría un lugar inmortal en el imaginario del público mexicano y cine nacional. Descanse en paz, María Eugenia Llamas, la eterna Tucita. El día que me muera, aunque vaya a ser nota de cinco segundos, murió la niña prodigia del cine nacional, que jugaba con la tarántula y con la víbora, venimos en un momento con más información y ya no vuelven a hablar del asunto, o en interiores, en algún periódico, en una nota chiquita, no importa, alguna persona en alguna parte va a decir, yo tuve contacto con esa señora, esa señora me ayudó en tal cosa, o esa señora promovió tal cosa que me hizo conocer un mundo diferente. Esas son satisfacciones que la gente nos...